Oh nuestro Dios, reina hoy, y nuestro Dios, reina hoy, nuestro Dios. Oh reina hoy, y nuestro Dios, reina hoy, vive Él, vive Él. Oh vive Él, vive Él. Oh lo fue ayer, hoy por siempre, lo fue ayer, hoy por siempre, lo fue ayer. Hoy por siempre, lo fue ayer, hoy por siempre, lo fue ayer. Hoy por siempre, reina hoy, y nuestro Dios, reina hoy. Hoy por siempre, lo fue ayer, hoy por siempre, lo fue ayer, hoy por siempre. Hoy por siempre, lo fue ayer, hoy por siempre, lo fue ayer, hoy por siempre. Hoy por siempre, lo fue ayer, hoy por siempre, lo fue ayer, hoy por siempre. Bendito sea su nombre, Él vive y reina mi hermano, aleluya. Oh nuestro Dios, reina hoy, nuestro Dios, reina hoy, vive Él. Vive en Él, vive en Él, vive en Él. Lo que ayer, hoy por siempre, lo que ayer, hoy por siempre, lo que ayer, hoy por siempre, reina hoy.